Amigo, hoy veo que haces lo mismo que hiciste hace una semana Y también un mes atrás De nuevo la farsa con el modismo Ya dicha por la mañana de un día que te olvidás Mira que estás cayendo, que te estás yendo con los demás En la monotonía de cada día sin novedad Pero amigo, guarda con la rutina que te blanquea la cien Guarda con la rutina, renovarse está bien Ese sol es el mismo de ayer Pero vos podés ser alguien nuevo cada día Amigo, no dejes que te hagan bolsa Los cambios de la palanca, la caja del corazón Si el mundo da vueltas en torno a un eje No lo imites que te vuelves aburrido como él Todo hay que renovarlo y hay que cambiarlo por novedad Aunque para guiarnos siempre haya leyes Que respetar por eso amigo Guarda con la rutina, que es una enfermedad Guarda con la rutina, te vas a contagiar Guarda con la rutina, te vas a contagiar No olvidas lo que ya viste ayer Renovarse está bien No penses como ayer Amigo, cuídate de la rutina Que es como una carabina Que tira a repetición Amigo, cuídate de la rutina